Saben disfrutar y la saben gozar En cuestión de business saben traficar Estilo LA pero en Culiacán Gastando billetes siempre los verán Dentro de un buen carro con el R a un lado Y en unas blindadas los verán paseando Mientras se pasean otro va focando Y llegando al depa prenden el cigarro No hay preocupación todo bajo control Y si hay un problema ahí está el tostón Es la fea la organización Es la fea que trae el control Música Con ropa bling bling los verán vestir Caroline Herrera y su lobotín Empezó la fiesta no se eleve el fin Y a un lugar privado le van a seguir De los grandes jefes son hijos Algunos jefes de comandos y otros puros Juniors siguen siendo fuertes Hacen bien lo suyo Grande el apellido y también sus asuntos No hay preocupación todo bajo control Y si hay un problema traen un equipo En la fea la organización En la fea que trae el control Música 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 Gracias por ver el video.